I got this old guitar, the strings are rusty, but it's all I need. Para nosotros es un parlamento de un país vecino al cual le deseamos lo mejor. Nuestra intención es estar 18 meses como máximo. Decía un escritor que lo malo de las revoluciones era que ocupaban muchas tardes libres. A mí no me parece nada más revolucionario que estar hoy aquí plantándole cara a un Estado absolutamente antidemocrático como el Estado español. Guste más o guste menos, tenemos que ocupar ese enorme espacio de poder que es el Congreso de los Diputados. Perdieron a aquellos que están llamando desafío, amenaza, botón rojo, golpe, al voto de la gente, a las urnas. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que si todo el mundo sabe esto, no estemos todos en esto. A Cataluña se la defiende en todos sitios, en todos lados, porque si no le estamos regalando la imagen de Cataluña a Albert Rivera, que le falta solamente hacer un programa de cocina. Les pediré un aplauso. Y sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.